Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora luego del fin de la temporada 2020, la Fórmula 1, Lewis Hamilton saca a pasear al nuevo Mercedes AMG Project 1 Bueno, como sabemos el último video de AMG que es la filial de alto rendimiento de la marca automotriz de la estrella muestra al nuevo heptacampeo mundial de Fórmula 1 listo para el afterworld más emocionante con la nueva máquina Hypercar de la marca Mercedes Benz y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos, como todos ya sabemos terminó finalmente la temporada 2020 la Fórmula 1 y luego de ganar su séptimo campeonato mundial, el piloto inglés Lewis Hamilton puede irse bastante tranquilo de vacaciones de hecho es justo lo que parece que hará viendo el último video a modo de spot del inglés nuevo heptacampeón mundial de Fórmula 1 que luego de finalizar su jornada de trabajo en el circuito se va a marchar de la pista aunque antes tiene algo que hacer, probar el nuevo Mercedes AMG Project 1 en la pista de este modo se puede ver a Lewis Hamilton saliendo con este impresionante prototipo del modelo Hypercar híbrido que fabricaron tanto Mercedes Benz en conjunto con su filial de alto rendimiento Project 1 que hereda toda la tecnología y mecánica del conjunto de Fórmula 1 y que además deja algunos detalles interesantes como un modo 100% eléctrico perfecto para moverse sin problemas de emisiones ni ruidos por los lugares más transitados que con un pequeño selector pasa a modo Race Más que permite sacar toda la esencia de esta máquina carrozada de Fórmula 1 y que empieza a desplegar alerones, salidas de aire y aletines como una máquina que se arma para estar lista para la acción bueno, este medio Carandriver lleva años siguiendo la pista y los avances de un largo desarrollo del que es uno de los proyectos más ambiciosos de la marca de la estrella hasta hoy en día y de hecho una máquina Hypercar híbrida que recoge toda la tecnología y experiencia de la escudería Mercedes-Benz G F1 de Fórmula 1 que con un sistema de profulsión compuesto por un bloque turboalimentado tipo B10 de 1,6 litros el mismo que se utiliza en el automóvil de Fórmula 1 y cuatro profulsores eléctricos que dan como resultado una potencia que ronda los 1000 CV con una tracción hacia las cuatro ruedas todo ello acompañado de una espectacular carrocería Hypercar con un apartado aerodinámico de último nivel que se puede ver en este video junto con esta información además va a ser bastante dinámico por el momento se sigue esperando que la compañía con cuartel general domiciliado en Stuttgart comienza a enviar los primeros los primeros de los 275 ejemplares en total que planea fabricar todas ellas ya tienen dueños ya están vendidas aunque retrasadas debido al desafío técnico que ha supuesto hacer un automóvil así y ahora también por la enfermedad desconocida coronavirus y con esto me despido adiós, camifara, chao